¿Cómo han pasado unos años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado unos años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que para nosotros Que bailamos abrazados Que juramos un te quiero Que nos vivimos por entero Y el secreto murmurado Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado unos años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos van volviendo Si parece que esta noche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y con él nos va a separar Que nos dimos por entero Sí, laser nos fue Hace que pase el amor Y con él nos va a separar Y con él nos va a separar CC por Antarctica Films Argentina